¿Sabías que el nuevo estatuto indica que el gobierno universitario estará conformado por el Consejo Superior, el Rector o Rectora y el Consejo Universitario? ¿Sabías que puede dictar reglamentos, ordenanzas, decretos y resoluciones para su mejor gobierno? ¿Sabías que reconoce el derecho de sus miembros a participar de la vida universitaria personalmente o asociado a sus organizaciones? ¿Sabías que en un plazo de tres meses desde la entrada en vigencia del nuevo estatuto orgánico se deben desconstituir los órganos colegiados superiores? ¿Sabías que la universidad está facultada para otorgar grados académicos, títulos profesionales y técnicos, diplomados y certificaciones que acrediten conocimiento? Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.